Notas de cultura y entretenimiento en Así es, Medellín. María Alexandra, muy buenas noches. Usted nos tiene detalles de Colombia Moda. Adelante. Hola, muy buenas noches. Se realizó el asamamiento oficial de Colombia Moda 2018 y nosotros tenemos los detalles de lo que será la pasarela inaugural de esta 29ª versión. Sí, inauguramos este año en una colaboración de la marca de Colombia Moda. Architect con Justo Barcelona en un concepto de moda democrática. Todo lo que vamos a ver el lunes lo vamos a encontrar al otro día en los almacenes y ese mismo tipo de concepto lo vamos a vivir alrededor del contenido de la feria. Vamos a tener también a Soy con Diego Guarnicio y María Luisa Artis en una colaboración con Avon. Vamos a tener también a Jeff con J Balvin en contenidos de moda y pues en total vamos a tener alrededor de 70 puestas en escena, más de 43 diseñadores, marcas comerciales, talento joven, donde le damos visibilidad a todos estos actores. Gracias. Gracias. Gracias.